Estamos de vuelta en rojo, Jaime, es la revancha de la primera temporada de participantes que totalizan ocho, todavía no sabemos quiénes son, sí sabemos que quieren una oportunidad. ¿Pidamos pistas, Jaime? Sí, por favor. A ver, cada uno tiene un micrófono en la mano, le vamos a preguntar al primero, la primera concursante, a ver, usted dígame, ¿es cantante o bailarín? Uh, creo que, perdón, puedo hacer ambas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hace ambas? ¿Cantante y bailarín? Ah. ¿Cantante o bailarín? Pero participó, participó como cantante o bailarín en la primera temporada. Cantante. Cantante en la primera temporada, pero también baila. Si le podemos pasar el micrófono al segundo concursante, o segunda concursante de la primera temporada. ¿Quién será? Su edad, ¿cuál es? ¿Cuál es su edad? Hola. Sí. Hola. ¿Cuál es su edad? 25. ¿Participó como cantante o bailarín en la primera temporada? Cantante. ¿Cantante? Como cantante. ¿De qué comunas es usted? No sé si de ahí comunas. Gracias. De Chile. Muy bien. Vamos a preguntarle al tercer participado. Tercer participado. ¿Usted de dónde es? De Santiago. Santiago. ¿Participó como cantante o bailarín? Bailarina, por lo que veo, tiene las... ¿Se alcanzan a ver las uñas pintadas? ¿Tiene las uñas pintadas? ¿Qué edad tiene usted? 25. 25 años. ¿Qué lugar obtuvo en la primera temporada? Ninguno. 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 ¿Y qué le hace pensar que usted puede ser una amenaza para los participantes de la segunda temporada? Mi estilo. Su estilo. Muy bien. ¿A quién viene a amenazar usted? No lo sé. No lo sé. Le vamos a dar tiempo para pensarlo. Le pasamos el micrófono a usted. Uno. ¿Hombre o mujer? No lo sé. ¿Perdón? Todavía no. Soy como una mezcla. Le vamos a preguntar a la segunda generación, para que usted esté atenta en un confesionario, ¿qué les parece la entrada de quienes todavía no sabemos quiénes son? Sí, que son artistas de la primera generación y quieren una nueva oportunidad en rojo. Y como usted escuchó, prácticamente unánime la idea de que les parece injusto, no es apropiado. Y ya tuvieron su oportunidad. A usted le vamos a preguntar, que tiene el micrófono en la mano, todavía no sabemos quién es. ¿Qué le parece que no estén de acuerdo los artistas de la segunda temporada con que ustedes reingresen al programa? Creo que pueden estar en lo cierto, pero hay que acatar las reglas del juego. ¿Usted viene a desafiar a alguien en particular? Yo vengo por todo. ¿Por qué cree usted que se merece una oportunidad para reingresar a rojo? ¿Por qué la percera se lleva a la éxito? Le vamos a preguntar a su compañero o compañera también, no sabemos quiénes son, solo que son artistas de la primera temporada que quieren una revancha. ¿Usted es cantante o bailarín? Bailarín. ¿Allá? ¿En qué lugar llegó en la primera temporada? Ocho también. ¿Cuánto? Ocho también. ¿Ocho también? ¿Alguien entendió esa respuesta? No, ¿ochenta mil? Pero parece que dijo ochenta mil, ¿no? Sí. Le vamos a preguntar de nuevo. Sí, por favor. ¿En qué lugar llegó usted en la primera temporada? Ocho también. Ah, usted está hablando del casting. No, no, no. ¿Llegó a la gala final, por ejemplo? No. No llegó a la gala final. ¿Qué le hace pensar que se merece una segunda oportunidad en rojo? Mis ganas. Las ganas. Muy bien. Vamos a preguntarle al siguiente o la siguiente. Tiene micrófono en mano. Le voy a pasar a usted el micrófono. Ya vamos a hablar con usted. ¿Cantante o bailarín? Bailarina. 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 ¿Qué lugar ocupó en la primera temporada de rojo? Ninguno. Vamos a decir ochenta mil, ¿no es cierto? Gracias. Ya. ¿Qué le parece que la segunda temporada de cantantes y bailarines no estén de acuerdo con que usted ingrese nuevamente a rojo? Tienen miedo. ¿Tienen miedo? ¿Miedo a usted? A todos nosotros. ¿Usted cree que puede volver a entrar? Uno. Sí. Muy bien. Vamos a preguntarle por último también a su compañero o compañeras. Hombre, mujer, cantante, bailarín. Hombre. ¿Cantante? Cantante. Cantante. ¿Qué lugar ocupó en la primera temporada? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué cree que usted puede tener una chance de ganar rojo ahora? No creo. Yo vengo a quedar. Usted viene a ganar. Y por último, tenemos cantante o bailarín. Hola, terrícolas. ¿De dónde viene? Usted, perdón. ¿Usted no es? ¿De dónde viene? No es mi padre. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Viene de otra galaxia usted. Vengo de otra galaxia a competir. Muy bien. ¿Llegó en algún lugar en la primera temporada? ¿Llegó a la gala final? Ninguno me echaron. ¿Cree que va a tener su oportunidad ahora? Sí. Muy bien. Le deseamos suerte a todos estos artistas de la primera temporada. Jaime. Sí. Vamos a develar el instante. Llegó el momento. La identidad de cantantes y bailarines de la primera temporada totalizan ocho. Cuatro cantantes, cuatro bailarines que quieren su revancha con rojo. ¿Quiénes son? ¿Será? ¿Coque Núñez? ¿Coque Núñez? ¿Será Carla Costa? Carla Costa. ¿Estará Felipe Galindo? Felipe Galindo. ¿Estará Juanfra Matamala? Juanfra Matamala. ¿Estará Toari Balontán? Toari Balontán. ¿Geraldín Muñoz? Geraldín Muñoz. ¿Javiera Aranda? ¡Uh! Momento de tensión. ¿Gabriela Gacitúa? Gabriela Gacitúa. ¿Zafka Pisani? ¿Zafka Pisani? ¿Estará Marlon O'Mailor? Alan Caniouman. Lo sabremos a la vuelta de esta pausa, Jaime. Vamos y volvemos. Hacemos otra breve pausa y ya comienza el repechaje. La revancha de rojo. Porque ellos y ellas ya pasaron a la recta final. Los que no están en esta instancia quieren volver como repechajistas. De hecho, si podemos ver, ahí está la capilla, Vivelec Vega. La capilla. Valeria Tapia, Alfonsina Aguirre. Camila Benavides. Camila Benavides. Daniela Acevedo. Camila Acevedo. Esteban Araya. Esteban Araya. John Soto. Javiera González. Javiera González. Camila Vázquez. Camila Vázquez. Son también en el centro del escenario, Jaime. Son participantes de la primera generación. Yo ya reconocí a uno. ¿Ah, sí? Yo estoy seguro que sí, pero voy a hablar con la señorita. A ver. Compartimos mucho con ellos en la primera temporada. Sí. ¿Bailarina o cantante, señorita? Bailarina. Bailarina. De la primera generación de Rojo. ¿Quién, de acuerdo a usted, no debería estar en esta instancia? ¿Quién no? ¿Quién no? Sí. No. Todo se lo merece. Gracias. Muy bien. Todo se lo merece. ¿Y usted, por qué merece volver a Rojo? Porque quiero mostrar más cosas. Quiero revelarme. Muy bien. Gracias. Y vamos a hablar con el joven que está a su lado. Joven aún. ¿Cantante o bailarín? A ver. Cantante. Cantante. Tengo la sensación, Jaime, de que la gente lo está reconociendo. Yo también. ¿No reconocieron el público? Yo ya lo caché. ¿Sí? Sí. A ver. A ver. ¿Será el aro? Probablemente por el aro, ¿no? Ah. ¿Qué estilo musical es el que más le acomoda a ustedes? ¿Qué estilo musical? El rey de la balada. El rey de la palata. Y la cumbia, ¿no? Y la cumbia. ¿Usted, por lo que puede ver en pantalla, Vasco Mulián, lo reconoce? Quiero menos el hombre. No tiene más claro que... Ya. Ya. A ver, a ver si es cierto. Sus iniciales, al hombre. ¿A ver? Sus iniciales serán F y G. ¿FG? Así es. Así es. ¿Tiene usted 26 años? Así es. ¿Cantaba en las micros? Así es. ¿Es amante del arte callejero? Sí. Que se venga al centro del escenario con este aplauso, Felipe Galindo. Felipe Galindo. Fue el de rojo a su revancha. Querido Felipe, nos saludamos una vez más en el escenario. Oiga, va a salir al tiro de las dudas. Fue usted el que dijo cuando estaba con la capucha, dijo, buenas tardes terrícola. Sí, yo saludé a todos los terrícola. Me entretení mucho, pero la voz estaba bien buena. Era usted. ¿Hace cuánto que no estaba en este escenario, Felipe? Pienso que más de un mes, tal vez, ¿o no? ¿Cuántas ganas tiene usted de quedarse en este programa y ganar esta temporada? Tengo muchas ganas. Me siento súper refrescado. Creo que han pasado muchas cosas. También uno madura mucho y creo que siempre si hay una segunda oportunidad es para tomarla en serio y para jugársela todo por el todo. ¿Quedó con algo pendiente? Absolutamente. ¿Sí? Mirando el programa ahora, en su caso, de repente como público que ha estado acá, ¿hay cosas que se aprenden mirando la competencia? De todas maneras que sí. También viendo por la televisión se siente y se percibe diferente cómo es la competencia en general. También se aprende a valorar otras cosas también que hacen los compañeros. El arte que entrega cada uno. Así que es súper motivante también pensar que se puede volver y que se pueden hacer cosas diferentes. La última vez que hablamos, o perdón, cuando terminó la primera temporada en realidad, ¿usted de aquí no se fue soltero? Ya van a empezar el tiro y no se va. Claro. ¿Pero sigue el mismo estado? ¿Estado civil? Estado civil estoy con alguien. ¿Estado actual? Ah, ya. Estado actual es... Sí, estoy feliz, estoy súper bien. ¿Qué es feliz? Felicidades la nuestra, Felipe Galindo, por tenerlo una vez más. Gracias a todos. Gracias por el cariño. Gracias, Chile. Los quiero mucho, Felipe Galindo. En el escenario de Rocko, todo el talento puede pasar a la capilla. A la capilla. Bienvenido, ya se presentarán. Es de la primera temporada y falta todavía por develar la identidad de la señorita que es bailarina. Una pista. ¿Él? ¿Usted es de Puchuncabí? Sí. Sí. Tiene 15 años. Sí. A fin. Cumplió en la primera temporada años en este escenario y vuelve una vez más, Tatiana Fernández. Tatiana Fernández vuelve al repechaje. ¿Cómo está? ¿15 años? 15 años. 15 años. A ver, ¿por qué quiero volver a rojo, Tatiana? Porque siento que ya yo me fui hace rato. Fui hace mucho. Fue la quinta semana. Pero quiero mostrar las cosas que a lo mejor no logré mostrar por irme hace tanto. Entonces, quiero... Por ejemplo, ¿una variedad de estilos? Sí. ¿Estilos distintos? Sí. ¿Y en las redes sociales? ¿TikTok? Sí, ojo. ¿Sí? ¿Va a seguir? Obvio. ¿Le gusta? Sí. ¿Encontró algo ahí usted, ah? Sí, me gusta como transmitir algo a una pantalla, como a través de una pantalla. Eso me gusta. ¿Va a llegar a la final? Ojalá. Esperemos que sí. Hay mucha competencia, ¿cómo podrá darse cuenta? Tatiana Fernández. ¿Siempre el papá acompañándola? Siempre. Pero Tatiana Fernández vuelve a rojo el color del talento. Al repechaje. Sí. Las dos siguientes talentos, Jaime. Estuvieron en la primera temporada y quieren volver. Queremos saber quiénes son porque quieren en esta oportunidad también llegar a la final de esta segunda temporada de rojo. ¿De quiénes estamos hablando? Que levante la mano y hable, por favor, la de ustedes que sea bailarina. 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 Ahí tenemos bailarina. Ok. ¿Usted qué lugar obtuvo en la primera generación? Ninguno. 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 No llegó a la gala final. Casi, pero no. ¿Usted cree que ahora podría llegar a la gala final? Esperemos. A ver. ¿Quién será? Una pista. ¿Tuvimos la oportunidad de conocer a su familia aquí en el rojo en la primera temporada? Sí, a mi mamá. ¿A su madre? Sí. ¿De dónde es usted? De la quinta región. De la quinta región. ¿Y su mamá? ¿De qué parte de la quinta región es usted para saber quién es? La ciudad de Las Palmas. Las Palmas. La ciudad de Las Palmas. Perdón. ¿Será verdad que su padre biológico no vive en Chile y ha tenido usted la oportunidad de conocerlo? Sí. ¿Fue gracias al programa rojo El color del talento? Sí. Usted tiene 21 años. Es bailarina de la primera temporada que se presenta en el centro del escenario para su revancha. Javiera Aranda. Javiera Aranda. Vuelve rojo. Javiera Aranda. Esto es un déjà vu. Está con look nuevo usted. ¿Qué tal? ¿Viajó a Colombia? Viajé a Colombia. ¿Conoció a su madre? Conocí a mi papá, mi hermana, mi abuela, la esposa de mi papá. Todo el mundo. ¿Qué tal? Recordemos que no conocía en su primera temporada a su familia por el lado paterno, padre biológico. Que fue un contacto que hicimos aquí en algún minuto en rojo. Tuvimos la oportunidad de conocer, de saber de su existencia. Y usted finalmente fue. Sí, la verdad es que fui. De hecho, estaba ya disfrutando. Y me llamaron del programa y dije, ya, tengo que volver. Volví y aquí estoy. Me costó llegar. Pero volví. ¿Lo discutió con la familia? Sí, estaban todos muy pendientes y apoyándome en la decisión que tomé de volver. Así que, igual, ¿puedo decir algo? Por supuesto. El fin de semana tuve un percance ahí en el aeropuerto de Colombia. Y le quiero dar las gracias a todas las personas que me ayudaron por redes sociales a poder solucionar mi problema que tuve ahí con mi viaje. ¿Lo solucionó? Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes ahí. Muy bien. Muchas gracias a usted. ¿Qué lugar va a tener esta segunda temporada? No sé. ¿Va a llegar a la gala? Espero que sí. De verdad, estoy muy ansiosa por bailar y tomé muchas clases también como para... ¿Conoce usted a Tatiana Fernández y a Felipe Galindo? Sí, son mis amigos de la primera. Sí, los amo. Ahí están. Y conocer a la persona que está ahí cuya identidad todavía no la develamos. Javiera, vamos a tratar de averiguar ahora quién es. Bienvenida Javiera Aranda. Javiera Aranda. Quiere una oportunidad. Nuevamente en rojo el color del talento. A ver. ¿Es cantante o bailarina cantante? Porque levantó la mano Javiera Aranda, ¿no es cierto? Sí. ¿De qué comuna... ¿De dónde es usted? Yo soy de Santiago. Santiago. Es de Santiago. ¿Usted además de cantar... Bueno, se va a hacer la pregunta. ¿Usted además se dedica al formato audiovisual? ¿Ya? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Será una casualidad? ¿Será youtuber? Estás dando muchas pistas, Alvarito. Ah, ya. Entonces ya sabemos quién es. Fue tercer lugar. En la... Cuarto lugar. Cuarto lugar. Cuarto lugar. Estoy yendo demasiado deprisa, Alvarito. Yo soy tu padre. Oiga, cuarto lugar. Sí. En la primera temporada. El rojo el color del talento. Y quiere su revancha, Jaime. Sí. Presentemos una vez más en este escenario a... Carla Costa. Vuelve a rojo Carla Costa. La youtuber. ¿Todo bien? Todo perfecto. Estoy muy emocionada de estar acá. No he pisado este escenario desde el comienzo de esta temporada. Sí. ¿Qué tal? Así que... Eso. Estoy feliz. Qué lindo pelo. ¿Estuvo en la gira de Letón? Sí. Lo pasé muy increíble. Recibimos el cariño de la gente. Estuvimos aportando con un granito de arena. Así que felices y emocionados de haber estado ahí en el norte. Tú hicimos algunos contactos de pronto, pero usted nos puede decir, pues estuvo, ahí lo puede palpar. ¿Cómo recibe el público a los artistas de rojo? Es increíble el apoyo del público. Yo creo que ninguno de nosotros lo esperaba. Había más de 20.000 personas y nosotros cantábamos y ellos estaban felices, emocionados, gritaban. Así que la mejor experiencia que he tenido hasta ahora desde rojo. Bienvenida una vez más. Hola. Yo dije tercera, dije cuarta en la primera temporada. Y en esta temporada, ¿en qué lugar va a llegar? ¿Va a llegar la gala final? Esperemos que sí, porque me quedé como con gustito, como a poquito. Como que quiero más. Carla Costa. Aquí hay algo nuevo. No ha sido evaluada todavía por Nicolás Tobar, presidente del jurado. Me han dicho que es brígido. Brígido. Carla le va a decir. Sí, me han dicho que se pone brígido. Es brígido. 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 Apunte, apunte y ya le van a explicar lo que es brígido. Brígido. Vaya ahí con los repechajistas, querida Carla. Sí. El aplauso del público es suyo, de sus compañeros también. Expectantes a lo que pasa, sí, porque está entrando mucha competencia, Jaime. Así es. Y lo que pasa, anda, ¿sí? Lo vamos a decir al final, siempre. De la primera generación también hay participantes que quieren volver a rojo el color del talento, Jaime, sí. De quiénes estamos hablando. Vemos, no nos equivocamos. Vamos a ver la silueta de la señorita. Ya. Usted es cantante o bailarina? Bailarina. 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 Usted estuvo en la primera generación y obtuvo qué lugar? ¿Llegó a la gala final? No. ¿No llegó a la gala final? ¿Y usted cree que puede entrar a rojo y llegar a la gala final de esta segunda temporada? Sí. ¿Viene a desafiar a alguien en particular? En particular a nadie. A desafiarme a mí misma. Y con mi estilo puedo desafiar a muchas personas. ¿Cuál es su estilo? Hip Hop. Hip Hop. A ver. A ver, le vamos a preguntar, ya vamos a volver ya. Es bailarina, su estilo es el Hip Hop. Y entendemos que el señor es cantante o bailarín. A ver. Ah, ya, pero ahí tenemos una pista. Es despistado también. Sí. Muy bien. Le vamos a repetir la pregunta. ¿Usted es cantante o bailarín? Cantante. 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 ¿Usted es del norte o del sur de Chile? Del sur de Chile. Del sur de Chile. Del sur de Chile. Juan Ángel Mallorca es de Nueva Imperial. Sí. Que está en el clan. ¿Hay alguien de esta generación al que usted quiere desafiar como cantante? ¿Desafiar? Sí. A todos. A todos. Allá. ¿Usted qué lugar obtuvo en la primera temporada? Ninguno. Ninguno. Pero vengo por mi lugar ahora. A ver, voy a hablar con la señorita bailarina. ¿Puede ser Jaime? ¿Usted tiene alguna pista o no? ¿De qué común es usted? Estoy muy perdido. La bailarina, por favor. Lo Prado. ¿No? Usted es de lo Prado. Su estilo es el hip hop. Ah, espérate, acá está. A ver. ¿Es verdad que usted estuvo en rojito? ¿Rojito? Sí. Ah, pero ¿sabe quién es Jaime o no? No todavía. A ver. Le presento. Le presento. De la primera temporada de Rojo, el color del talento. Sí. Quiere una segunda oportunidad. Se quiere jugar la revancha. Es de la comuna de lo Prado. Sí. Debutó efectivamente en rojito y vuelve con su estilo en el hip hop a deslumbrar y desafiar al clan. Nicole Mesa. Nicole Mesa. Vuelve a rojo. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias. ¿Con quién estuvo en rojito usted? Eh, Pía María. Pía María, Pía María, Silvia. Ya. Y hoy día, ¿y va a ser usted, el hip hop va a ser su caballito de batalla? El hip hop siempre en mi corazón. Siempre en su corazón. Le agradecemos que esté una vez más en rojo, que se juegue la opción. Ahí vuelva con todos los repechajistes. Esa es la competencia que haya. Esa es la competencia que se aprecia hoy en la capilla de rojo. El color del talento. ¿Quién es? Vamos a ver de quién estamos hablando. Le vamos a hacer unas preguntas más, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Para saber quién es. Le vamos a preguntar, caballero, usted dijo que era el sur de Chile. Sí. Sí. ¿De qué? Tengo una pregunta ya. Perdón, ¿usted tiene un perrito? A ver. ¿Tiene un perro usted? Sí, un perrito blanco. Un perrito blanco. ¿Su perrito, por alguna casualidad, se llamará Beto? Beto, sí. Tengo una pregunta. ¿Usted es cantante, pero además usted baila zumba? Le gusta mucho bailar. Le gusta mucho. ¿Es locutor de radio? No. ¿También? ¿Habrá ido al infinito? ¿Es alguna casualidad? Jaime, haga la pregunta. ¿Habrá ido al infinito y más allá? Al infinito y más allá. Y más allá. No. Desde la ciudad de Cunicó. Primera temporada de Rojo es cantante, vuelve al escenario, Coque Núñez. Coque Núñez vuelve a Rojo. ¡A la revancha! Había que decir. Su frase típica es... ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Es una frase típica. Díganos cómo se siente volver a la competencia. Uf, estoy feliz. Estoy muy motivado. Vengo con Nuevos Aires. Con nuevas clases también. ¿También? Sí. Y muy motivado también para desafiar a los compañeros nuevos. Le presento también a Jurado Nuevo. Nicolás Tobar no lo ha evaluado usted todavía. Nicolás Tobar es presidente del Jurado. ¿Cómo ha seguido después de la operación usted? Muy bien. Bueno, me he cuidado mucho, pero ahora veo Full HD. High Definition. High Definition. Y gracias a Rojo. ¿Cómo estuvo la gira? ¿En la teletomia? Buenísimo. Sí, mandar saludos para el norte de Chile, que nos recibieron con mucho cariño. Y mandar saludos a todos los que están en la gira también. Muy contento. Lindo.